¿Qué es el proyecto Marysk? El proyecto Marysk es una apuesta para utilizar toda una infraestructura creada a partir de otros dos proyectos anteriores, el proyecto Rayacop y Rayatec, para utilizar productos relacionados con la adaptación de la costa de Galicia y del norte de Portugal al cambio climático y para un apoyo a la gestión de riesgos. Somos 13 socios, buscamos aumentar la resiliencia. Efectivamente, más resilientes a los efectos del cambio climático. La idea del proyecto es, a partir de los datos y las medidas, generar nuevos productos y servicios que hagan a nuestra costa más resistente a los efectos del cambio climático. Para apoyo a la gestión de las zonas costeiras y de sus riesgos en un escenario de alteraciones climáticas. Algunos ejemplos de estas aplicaciones serán para la monitorización de microalgas tóxicas y el impacto en las acuaculturas. Será el apoyo a la gestión de los mananciais de pequeños peces pelágicos, como la sardinha. Vamos a hacer simulaciones de qué impacto podrían tener las condiciones climáticas en la ocurrencia de estas floraciones de algas nocivas. El Instituto Hidrográfico tiene una red de boias ondógrafos a lo largo de nuestra costa y en el ámbito del proyecto MarRisque. El IEH propone mantener la boia raya, que está a lo largo de Lechones, a cerca de 1.600 metros de profundidad. Y vamos a incluir en este proyecto un nuevo punto de observación. La temática sobre la que vamos a trabajar fundamentalmente va a ser el estudio de erosión costera, el transporte de sedimentos y vamos a establecer comparaciones entre el funcionamiento de la costa portuguesa y el funcionamiento de la costa gallera. Este grupo va a se enfocar en la modelación oceánica. Las nuevas tecnologías van a incluir, por ejemplo, drones y otras plataformas y sensores inovadores. La Agencia Portuguesa del Ambiente es una institución que es responsable por las políticas ambientales y interviene en diversos dominios, desde la cuestión de las alteraciones climáticas, los recursos hídricos, la evaluación de impacto, la polución del aire, etc. Dentro de esta implicación observacional, lo que vamos también a realizar, pues con estas variables oceanográficas, crear una serie de indicadores ambientales a partir de los cuales podamos valorar los posibles riesgos ambientales. Concretamente nos centraremos en la creación de una herramienta para la mejora de la resiliencia de los stakeholders implicados, concentrando el gaso de estudio en las infraestructuras portuarias. La visión que tenemos en la Universidad de Aveiro, en el proyecto MarRisc, son varias. Por un lado, vamos a hacer una investigación sobre los procesos biogeoquímicos, portanto, el ciclo del carbono, la acidificación oceánica, también el ciclo del oxígeno y el ciclo de los nutrientes. Por otro lado, vamos a estudiar el transporte de sedimentos y el problema del recuo de la línea de costa como consecuencia de los temporales que afectan a nuestra región. Una de las principales actividades donde el Instituto Geográfico va a participar en este proyecto tiene a ver con la erosión costeira. Una de las principales tarefas que el IEH va a hacer y con otros parceros, será el desarrollo de un sistema operacional para la actualización de la topobotimetría. Estamos en este proyecto para desarrollar trabajo en el área de riesgos relacionados a la erosión costeira. Trabajaremos en la recolha y análisis de sedimentos de las praias del noroeste de Portugal. FEDMAR contribuirá a la mejora de las series de datos y de la información de carácter oceanográfico que va a ser imprescindible para el desarrollo de los servicios climáticos que están previstos dentro del proyecto. INEXTECH participa en el MarRISC en la creación de una infraestructura de observación transfronteiriça para guardar datos de observación marina que ayuden los modeladores, los cientistas, a mejor prever situaciones de inundación costeira. El papel del INTAG MAR en MarRISC es, por una parte, adaptar nuestra red de monitorización para tener variables que puedan indicar el cambio climático y, por otra parte, apoyar con servicios y aplicaciones a las comunidades de la acuicultura y de las pesquerías en ser más resilientes a este cambio climático. Y para unir, por una parte, lo que sería el proveer de variables y, por otra parte, los servicios, también vamos a trabajar en la estandarización de la difusión de los datos. Todo esto hay que dárselo a las partes implicadas, tanto de sectores como el pesquero, turismo, urbanismo, puertos, para que sepan qué tienen que hacer para adaptarse al cambio climático. ¡Gracias!